Y vamos a balancear, porque esta tiene un procedimiento donde vamos a aplicar unos conceptos un poquito diferentes, pero en general lo mismo, solo porque tiene unos iones, para saber cómo actuar cuando tenemos iones en la ecuación. Cómo abordar estas problemáticas. Ok. Ayúdenme entonces, si lo desean, con los estados de oxidación. Comenzamos con el hidrógeno, diciendo que el hidrógeno tiene más 1, a excepción de cuando esté solo. Aquí, el hidrógeno está como un ión, por lo tanto, su estado de oxidación es igual a su carga. Como tiene 1 más, entonces será más 1. Si ustedes ven aquí también, para que entiendan, las cargas tratamos de colocarlas con el signo a la derecha, mientras que los estados de oxidación los colocamos con el signo a la izquierda. Entonces, más 1, aquí vamos a entenderlo como el estado de oxidación. Y 1 más, es que tiene una carga positiva. Ok. El hidrógeno acá en el agua, por lo tanto, también tiene más 1. El oxígeno tiene menos 2 siempre, casi siempre. ¿Listo? Todo elemento solo tiene 0. El cromo está solo, pero es un ión, así que su estado de oxidación va a ser lo mismo que su carga. Y la suma de los estados de oxidación nos debe dar 0. Como tenemos 2 por 1, dos cargas positivas. Nos falta una, dos cargas negativas para que la suma nos dé 0. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da menos 2? Es el mismo menos 2. Así que el estado de oxidación del azufre aquí es menos 2. Y nos queda faltando el cromo en este ión dicromato. En este caso que tenemos un ión, la suma de los estados de oxidación no nos debe dar 0, sino igual a la carga del ión. Es decir, tenemos 7 por menos 2, menos 14 cargas. Y por lo tanto, para que la suma nos dé menos 2, deben haber 12 cargas positivas. Menos 12 más 12 menos 14 es menos 2. Para que esto nos dé 12, necesitamos multiplicar un número por el número 2 que tiene el cromo. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da? 12 es el más 6. 2 por 6 es 12. Así que ese es el estado de oxidación del cromo en el dicromato, el ión dicromato. Espero se haya entendido allí. Bien. Borramos entonces estos cálculos y nos queda limpio toda esta área de trabajo. Nos queda limpia toda esta área de trabajo para entender cuáles son los estados de oxidación que cambian y los que no cambian. Entonces, el hidrógeno no cambió, pero si notamos el azufre, pasó de menos 2 a 0. Y si notamos el cloro, pasó de más 6 a más 3. Entonces, el azufre pasó de menos 2 y se convirtió en 0. De menos 2 a 0 está aumentando su estado de oxidación. Aquí también algunos se tienden a confundir. Cuando pasa de un número negativo a 0. Si es un número negativo, quiere decir que para llegar a 0 debe aumentar. De 2, de menos 2 pasa a menos 1 y luego de menos 1 pasa a 0. Y si aumenta este salto, significa que se oxidó. Y si se oxidó, perdió electrones. Perdió exactamente 2 electrones. Y ahora miremos el cromo. El cromo pasó de ser más 6. Pero recuerda que aquí hay 2 cromos. Pasó a este cromo con más 3. Antes de colocar cuántos electrones perdió, ganó, porque está disminuyendo su estado de oxidación, debemos igualar la cantidad de átomos de cromo. Tenemos 2 en los reactivos. Por lo tanto, también deben haber 2 en los productos. Entonces, si 2 cromos pasaron de más 6 a más 3, significa que cada cromo ganó 3 electrones. ¿Ok? Entonces, en total, se ganaron 6 electrones. Cada cromo gana 3. Son 2. Por lo tanto, se ganan 6 electrones. Y ahí ya tenemos el elemento que se oxida, que es el azufre. Y el elemento que se reduce, que es el cromo. Bien. Una vez tenemos estos elementos oxidados y reducidos, vamos a aplicar entonces el tercer paso, que es igualar los electrones. Vamos a llevar siempre el menor hacia el mayor. El 2 lo vamos a convertir en 6. Y no el 6 en 2, porque prácticamente es imposible. Para convertir ese 2 en 6 electrones, vamos a multiplicar esa ecuación por el número 3. La ecuación 1 lo multiplicamos por el número 3. Y la ecuación 2, que es la de abajo, la multiplicamos por 1 para que nos quede igual. Entonces, decimos 3 por 1 son 3 azufres. Recordemos que estamos multiplicando este coeficiente por el coeficiente del azufre. Luego, por los 2 electrones. 3 por 2 es 6 electrones perdidos. Produce. Luego multiplicamos por este valor del azufre, que es 1. 3 por 1 es 3 azufre con 0. Y ya tenemos ahí esa multiplicación de la ecuación por 3. Y luego, la de abajo nos va a quedar igual, así que la vamos simplemente a copiar. Aquí la copiamos. Y la pasamos tal cual como está acá. Entonces, notamos que ahí están los electrones ya igualados. Aquí nos faltó el más del 3. Listo. Como ya tenemos los electrones igualados, podemos cancelarlos. 6 electrones perdidos con 6 electrones ganados se cancelan. Y vamos a sumar las semirreacciones. Recordemos que esta suma simplemente es colocar lo que está a la izquierda de la flecha a la izquierda. Así. Esto con menos 2. Menos 2. Entonces decimos 3 azufres con menos 2 más cromo 2,6 produce 3 azufres con 0 más 2 cromos con más 3. Y ahí hemos obtenido unos coeficientes que vamos a trasladar a la ecuación original. Vamos a copiar nuestra ecuación y la pasamos aquí abajo. Ustedes deben escribirla de nuevo cuando estén haciendo sus exámenes. Y vamos a trasladar esos coeficientes. Donde está azufre con menos 2, que es aquí. Aquí con más 6, aquí con 0, y aquí con más 3. Colocamos un 3 detrás a la izquierda de ese sulfuro de hidrógeno. Donde está cromo con más 6, lo dejamos vacío. Donde está azufre con 0, colocamos un 3. Donde está cromo con más 3, colocamos un 2. Y vamos a ver si ya la ecuación está balanceada o no. Organizamos, colocamos cromo, azufre, hidrógeno y oxígeno. Si se preguntan cuál es el orden que estoy siguiendo para colocar los elementos, estoy colocando primero los metales, el cromo, los no metales diferentes a hidrógeno y oxígeno, el azufre. Luego el hidrógeno y por último el oxígeno. No es una regla que se cumpla al 100%, pero ayuda mucho al balancear las ecuaciones por tanteo. Así que yo siempre me rijo por esta regla. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de cromo. Y en los productos tenemos 2 de cromo, 2 iones de cada uno. Está balanceado. De azufre tenemos 3 en los reactivos y 3 en los productos. Balanceado. De hidrógeno tenemos 3 por 2, 6. Y 1, 7. Y en los productos tenemos 2 hidrógenos. Para balancear entonces el hidrógeno, este hidrógeno, lo podemos llevar a 7. Este a 7, 7 por 2, 14. A ver. Aquí ya llega la parte de tanteo. 7 por 2, 14. Y acá tenemos 6 por 2. Si ponemos un 6 aquí en el hidrógeno. Si ponemos un 6 aquí. 6 por 2 son 12. Y si ponemos un 2 acá. Más 2 son 14 hidrógenos. Y ahí lo tendríamos balanceado. Y entonces acá también tenemos 7 por 2, 14. Todo esto es por tanteo. O sea, ensayando y equivocándonos. Es ensayo y error. Y si miramos, en los reactivos tenemos 7 oxígenos. Y en los productos también tenemos 7 oxígenos. Por lo tanto, ya la ecuación está balanceada. Vayan conmigo. El azufre quedó desbalanceado. Ahora, estás muy pendiente. Así es. Esto sucede a menudo. Cuando estamos trabajando con muchos datos o números o numeritos. Se nos puede pasar algo. Así que ustedes, antes de entregar el examen. Revisen uno a uno otra vez la ecuación. Para que no les quede malo. Aquí miren que me estaba pasando. Que el azufre está desbalanceado. Colocamos un 6. Y ya nos queda perfectamente balanceado. Muchas gracias, Clara.